Yo soy hijo de los cafés de Montevideo, cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo. En los cafés aprendí todo lo que sé. Fueron mi única universidad. Y aprendí lo más importante de todo lo que sé. Y es que para ser capaces de decir, tenemos que ser, antes que todo, capaces de escuchar. Los intelectuales me rompen. Yo no quiero, no, yo no quiero ser un intelectual. Cuando me dicen un distinguido intelectual, digo, no, yo no soy un intelectual. Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy de los que cree que lo mejor que tiene la vida es su capacidad de sorpresa, ¿no? El mejor de mis días es el que todavía no viví. Y por suerte no sé lo que me espera a la vuelta de la esquina. Porque lo mejor que tiene la vida es la curiosidad. Y la curiosidad nace de la ignorancia del destino. Yo no sé lo que me espera. Yo creo que la prueba de que uno está vivo es que uno cambia todos los días y que de algún modo uno es capaz de nacer de nuevo cada día. Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantas muchas veces. Fui jugador de fútbol. Fui el mejor del mundo. Mejor que Pelé, que Maradona y Messi juntos. Pero solo mientras dormía. El sueño. Después me despertaba y era un pata de palo. Una vergüenza de mi país. Entonces no pude ser lo que quería ser. Era jugador de fútbol. Y algo tenía que hacer en la vida. Y por eso me hice escritor. Cuando uno ve el deporte convertido en una disciplina feroz que deja a los jugadores, en muchos casos, como te diría, fritos de antemano, envejecidos de antemano, con lesiones que no terminan de curarse, con problemas musculares o óseos, derivados del exceso de trabajo. Y esa explicación de que ganamos mucho, bueno, hay esclavitudes bien pagadas. Lo que quiero es que me ofrezcan alguna linda jugadita. Y eso no... Ahí desaparece. Desaparece la camiseta. No me importa de qué clubes o de qué país el jugador que me hace ese favor. Pero me gusta muchísimo el fútbol bien jugado. Al principio no lo leía ni mi familia. Nadie. Pero una dictadura lo prohibió, después otra, otra, otra. Y ahí sí empezó a difundirse. A la gente le encanta lo prohibido. Y en el único país donde no se prohibió al principio, cuando ya había dictadura militar, como durante seis meses no se prohibió, porque la dictadura uruguaya no tenía experiencia en el poder. Así que la censura no funcionaba bien. Y creyeron que era un libro de anatomía. Los libros de medicina no estaban prohibidos y entró en los cuarteles y en las cárceles. Después alguno se avispó. Lo abrió y dijo, esto de anatomía no tiene nada. Este es un mundo más bien infame, te diré. No es muy alentador el mundo donde hemos nacido. Un mundo que destina sus mayores recursos y sus mejores energías al exterminio del prójimo. Y al exterminio del planeta, de paso. O sea, nos matamos entre nosotros y de paso exterminamos la casa donde vivimos. Ese es un mundo al revés, que recompensa a sus arruinadores. En lugar de castigarlos, ni un solo preso hay en Wall Street, de los banqueros que promovieron, provocaron esta crisis del planeta entero. Ni un solo preso. Y en cambio, hay miles de presos por haber consumido marihuana o por haber robado una gallina, miles de presos. Y esto no. Ese mundo al revés, es un mundo de mierda. Pero no es el único mundo posible. Si yo fuera la esperanza, me escondería como para que no pudiera ubicarme cualquiera. Que pudieran ubicarme los que me merecen, los que no me van a ensuciar, los que no me van a mentir. Porque el problema de la esperanza es que es bastante frágil, bastante lastimable. Y ha sido muy, pero muy lastimada. Sobre todo por la enorme cantidad de políticos que han hecho desde el poder lo contrario de lo que habían prometido desde el llano. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir no más. Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. Seremos imperfectos. Porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.